Hoy estamos dentro del ciclo de charlas de la sociedad rural, a la cual acompañamos todos los años. La cooperativa tiene más de 30 años de vínculo con la institución y hoy nos convocan para traer un tema realmente importante para el productor agropecuario, para la familia agropecuaria y también este caso abarcativo para la comunidad en general, a todo aquel quien tiene una empresa. Lo tenemos hoy al ingeniero Gustavo López, asesor de Vicrea, para ver qué pasa con la empresa familiar y su traspaso en el tiempo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la nota y por comentarnos un poco de lo que vas a tratar hoy, en esta tarde aquí en San Carlos Centro, en la sociedad rural. Bueno, como decía recién, el título, como verás, es de empresa familiar a familia empresaria, porque la idea justamente es el concepto de profesionalización de la familia gobernando una empresa familiar. Esto es un trabajo que generalmente se debe en las familias en el momento, principalmente cuando se va a incorporar una nueva generación o pensando en una nueva generación dentro de la empresa familiar o la empresa pasando a manos de una nueva generación. normalmente estas cuestiones no se trabajan, sucede, la empresa pasa de una generación a otra y se sigue funcionando muchas veces de la misma manera, no solamente en el funcionamiento, sino en el ordenamiento de la familia. El tema es que pasa de ser una o dos personas, a lo mejor un dueño que está manejando la empresa, a hijos o a veces tercera generación, primos entre sí. Y ya hay una primera cuestión que es que somos más, somos varios, para decidir, para pensar qué es lo que quiere la empresa, para pensar una visión de empresa. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una primera dificultad, que es aprender entre hermanos a ser socios, socios que no nos elegimos porque nos vino, y a ser empresarios y a tomar decisiones empresariales realmente. Y esto que a veces se da, como te decía, y no se trabaja, no se piensa, no se conversa, lamentablemente muchas veces termina en dificultades, dificultades que nos pueden generar problemas familiares, por un lado, conflictos familiares que vienen por la empresa, o al revés, problemas en la empresa, ineficiencia en la empresa por cuestiones familiares. Entonces, la idea de la profesionalización de la empresa es hacer que estas dos cosas funcionen juntas en armonía, la armonía en la familia y la eficiencia en la empresa, sin que una genere ruidos en la otra. Cuando hablamos de las nuevas generaciones, evaluamos posibilidades. Puede ser que los jóvenes de la familia ya tengan intenciones de pasar por la facultad, interiorizarse en una carrera que tenga que ver con esta empresa familiar, o por ahí hay que motivarlos, porque realmente no están preparados o no están seguros de darle continuidad a esto. También hay una cuestión motivacional dentro de la misma familia, podemos decirlo. Sí, eso que vos decís es un componente importante, la motivación, pero también el saber cómo, ¿no? Porque esto es una cuestión que voy a plantear en la charla. O sea, la generación nueva puede gestionar o no, puede estar en la empresa trabajando, gestionando o no. A lo mejor uno se fue a estudiar medicina, hay médico en otro lugar, o hasta vive fuera del país. De lo que no zafan es de ser dueños. Van a ser dueños, socios. A lo mejor uno de los hermanos solamente se está dedicando a la empresa y los otros son dueños. Bueno, ¿cómo se juega de dueño? ¿Qué es esto de ser dueño con un hermano director o gerente? Vamos a ponerle nombres empresarios a la cuestión. Entonces, bueno, estas son justamente las cosas que yo te decía que no se trabajan, ¿no? Yo, bueno, sí, mi hermano se encarga, está en el campo o está en la empresa y yo no tengo nada que ver. No, sí tenés que ver, vas a ser dueña. Claro, y tomar decisiones, porque en algún momento en esas reuniones vas a tener que decidir sobre algo que a lo mejor no estás interiorizado. Exactamente, tomar decisiones de dueños o de accionistas, como se llaman, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? ¿Cómo funcionamos, no? ¿Cómo se delega en alguien que está dirigiendo, que está manejando, que está gestionando, que está gerenciando, que a lo mejor es mi hermano o mi primo o mi tío, qué sé yo, ¿eh? Un familiar. ¿Cómo hacemos que esto sea profesional, que lo podamos manejar como una empresa y que no mezclemos las cuestiones de la empresa con la familia para no tener ruido, como decía, en la empresa o en la familia, ¿no? Bueno, todo esto es un aprendizaje. Se conversa, se trabaja y que es lo que muchas veces no se hace, ¿no? La empresa pasa una generación y la otra y todas estas cosas no se hablaron y en un momento nos encontramos con un problema y como decía recién, nos quedamos con que esto era obvio que nos iba a pasar pero nunca lo hablamos previamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, eso es lo que vamos a conversar en la charla. Tiene varias aristas este tema. Es un poco psicología, un poco sociología, un poco números, digamos, tiene varias aristas. Fundamentalmente, mirá, es conversación. Es conversación. Yo creo que, digo siempre, ¿no? Cuando uno trabaja en una empresa agropecuaria o en lo que fuera, aprende a manejar herramientas, incluso herramientas financieras, contables, herramientas en el campo. La herramienta para todo esto es la conversación. Hay que sentarse a conversar. La comunicación. Comunicarse, conversar, prever. ¿Qué vamos a hacer si tal cosa? ¿Qué vamos a hacer si a uno de los chicos le interesa, quiere irse de la sociedad? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando alguno de la generación siguiente quiera entrar a la sociedad? Otro que no quiere. Bueno, ¿cómo vamos a manejar estas cuestiones? Un poco lo que hablábamos recién. Se necesita conversar. Y es lo que muchas veces no se hace. Nos capacitamos mucho en gestión, en gestión económica, financiera, técnica. Pero estas cosas las dejamos de lado y lamentablemente uno se encuentra con empresas familiares que a lo mejor se manejaban formidablemente desde el punto de vista técnico y por una cuestión familiar terminan algunas hasta fundiéndose. Sí. Entonces, bueno, hay que prestarle atención porque no solamente lo económico puede traer problemas. Gracias.